Con razón, doña Teresa me había dicho y yo no le creí. ¿Qué espectáculo es este? ¿A vos no te da vergüenza por aquí sirviéndote con todo el mundo? ¡Ah! ¿Vos no tenés casa? ¡Mami, ya! ¿Cómo que ya? ¿Y este quién es? ¿Ah? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¡Mami, ya! Vámonos, cálmate. Vámonos, vámonos, pero primero vamos a aclarar, oiga. Déjeme quietecito, le doy otro guamazo. ¿Usted quién es? ¿Usted por qué se trae a mi hija para acá para los parques a darle besos? ¿Ah? Respeté a mi hija, oye, que de beso en beso ya llegue a quien sabía dónde. Y usted hágame el favor y no sea sinvergüenza. Hágame el favor y se va para la casa ya. Y usted me hace el favor y va a mi casa. Yo soy una suegra muy brava y míreme bien, míreme bien. A este parque no me la vuelve a traer. Para eso ya tiene casa, ¿cómo así? Vamos, oye, vámonos, vámonos, vámonos. Sinvergüenza. Ese es el ejemplo que yo le he dado, ¿ok? Dígame, a ver. Ya, esos shows no me los vuelves a hacer delante de mi novio, ¿entendiste? Hija, no me hables así. ¡Ay, ya! ¿Cómo así que no te hable así? ¿No ves el ridículo que me haces pasar? ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza lo que vos estabas haciendo ahí con él! ¿No te da pena? ¡Ay, ya, 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 ya! Vamos, chao, qué pereza. Eso es lo que yo te he enseñado. ¡Ah! Vea, pues, le salía de ver. Entra. Ay, no. ¡Qué fachas, por Dios! Con razón estás como estás. ¿A vos no te parece muy vergonzoso en el parque como estabas? ¿Ah? ¿Vergonzoso de qué? ¿Cómo que qué? ¿Ah? Y con ese hombre. ¡Ah! ¿Vos crees que ese pelado te conviene a vos? ¡Ah! ¡Eso es un niño! ¡Mi novio! ¡Eso es un niño! ¿Ese hombre qué te va a dar a vos? ¡Ah! ¡No tenés futuro! Voy a hacer una cosa con vos. Vos estás muy alzadita. Y ahora que digo alzadita y esa camisa, porque al ombligo, bájatela, bájatela. ¡Mami, tú sí eres anticuada! ¡Qué pereza! ¿Cómo que anticuada? No, señorita. Y mira esa falda toda cortica. Vea, está mostrando todo. ¿A usted no le da pena? Ay, así se utiliza. Que usted en su época la utilizara como hasta la rodilla, eso no es mi problema. Pero así se utiliza. ¿Listo? A mí, déjeme salir como yo quiera. Estás muy alzada y muy respondona. ¿Sabes una cosa? Mostrame las manos, yo veo una cosa. Haceme así. No, es que te importa. No. Te estás pasando conmigo. Cuidado, Isabela, porque te volteó el mascadero. Mostrame las manos. La otra, yo veo una cosa. Préstame el celular. No. Préstame el celular. Vas a quedar castigada. Dos meses sin celular. Sin televisión. Y te voy a aplicar la que a vos te gusta. La que no te gusta, perdón. Lavar el baño tres veces por semana. ¿Ok? Y me haces el favor y te vas para el cuarto. Sí, ya terminé. Bueno, chao entonces. Descarada, mírele esa falda. Mostrando todo no dale pena. Ah, qué vergüenza que dirá el profesor. Uy, no. Aprochemos que mi mamá dejó el celular acá. Lo va a llamar. Sé por qué no contesta rápido. ¿Aló? Hola, ¿por qué no contesta rápido? Hola, mi amor. ¿Y ese número qué? Ay, es el número de mi mamá. Si no, que ayer me consigo y me quito el celular. Ah, ¿cómo así? Ay, amor. Nos vemos ahorita. Yo no voy a ir al colegio. ¿No vas a ir al colegio? No, nos vemos ahí en el parque. Bueno, mi amor, vale. Dale, yo te espero en el parque. Bueno, chao también. Chao, mi amor. Que no me vea. Que parezco una moja. Ay, es un amor. Bueno. Esto me llevo las llaves. Chao. ¿Qué demora? Hola, mi amor. Hola, ¿por qué te demoraste tanto? Ay, no, mi amor. Disculpa, es que tenía que tragarle unas cosas a unos amigos y me quitaron un poquito de tiempo. Mira que me volé del colegio y todo. Yo como media hora esperándote. Ay, discúlpame, mi amor. Ya no volví a pasar. Bueno. Ay, yo te quería pedir disculpas por lo que pasó en estos días con mi mamá. Ay, es que es muy intensa. Ay, de verdad que no la soporto. No, no. Tranquila, mi amor, no te preocupes. Pero si estás muy cansada, mi amor, te puedes venir a vivir a mi casa. Yo sí te trato como una reina. ¿De verdad? Sí, mi amor, tú eres una mujer ya hecha y derecha. Ya puedes tomar tus propias decisiones, ¿no crees? Es que me da miedo. No sé si usted preparaba para irme de la casa. Pues, mi amor, no sé. Si quieres lo piensas, lo meditas y me cuentas. Te digo, yo creo que tú ya eres una mujer hecha y derecha, ¿no? Lo voy a pensar. Claro, mi amor. Vale. Vamos. Vamos. ¿Me ayudas a llevar el bolsa? Gracias. Ay, Dios mío, mira la hora que si nada que aparece. Ay, señor, cuídame, muchacho. Isabela, ¿qué son estas horas? Mira cómo me tenés de preocupada. No he pegado un ojo. A vos te parece justo lo que estás haciendo conmigo, ¿ah? Ay, ya. ¿Cómo quiere que le avise? Si me quito el celular. Pero eso no justifica. Me comunico telepáticamente. Eso no justifica, Isabela, por Dios. Mira, tomando tinto toda la noche y pensando en vos. ¿Para qué me quita el celular? No, no. ¿Cómo que para qué se lo quita? Usted se lo merece. Es que es más, mire cómo viene vestida. Mire, usted no parece una estudiante. Usted parece una mujer de esas de la calle. Ay, ya, 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 qué drama. A toda hora llorando, ya, ya, qué drama. ¿A vos te parece que esto es un drama que una madre sufra por una hija? Ay, bueno, yo llegué muy cansada y me voy a acostar, me voy a cambiar, me voy a dar un baño listo. Estabas con ese trevejo otra vez, ¿cierto? Ay, no le importa. Ahorita hablamos. Y mira cómo me contestas. Mala hija, eres muy descarada con tu mamá, pero esto no se queda así. Ay, Dios mío, házmela cambiar, la estoy perdiendo por culpa de ese hombre que me la sonsacó de la casa. Dios mío, ayúdame, ayúdame a pensar qué voy a hacer yo con esta muchachita. Isabela, mira cómo estás vestida otra vez. A vos te parece justo lo que estás haciendo, mira esa presentación. Ah, ¿cuándo te he dado yo ejemplo de vestirte así? Decime Isabela, ¿qué estamos jugando vos y yo? Ay, mami, ya, qué peda, tú eres tan canzona. No, canzona, no, hija, entiéndame, entiéndame que soy su mamá, mire que usted no vino a amanecer. Ay, no, ya, que por cómo me he visto, que a la hora que llego, que si hago, que si no hago, ya. Isabela, si no vas a tener futuro, pensa que te puede brindar ese tipejo, ah, si eso es sus niños. ¿Quién es la que está con él, usted? Yo, yo, ¿cierto? Entonces ya, no se preocupe. Sí, tranquila, Isabela, no me haga caso, yo a usted le he dado ejemplo. Yo he trabajado en casas, haciendo, recogiendo plata para una universidad, que seas una niña de bien y vos vas de para atrás. Pero, ¿sabes una cosa? Yo no te voy a perder y voy a hacer hasta lo imposible. Te voy a llevar y te voy a traer del colegio. Yo, personalmente, voy y te traigo. Voy y te traigo. ¿Usted cree que yo me va a aguantar eso? Pues no. Isabela, es por tu bien. Mira, ¿con qué? Se le acabó el estorbo, tranquila. Isabela, no. Yo me voy hoy mismo a esta cara. Isabela, no seas así, pensa en mí. Mira, yo todo lo que he hecho por vos. Ay, yo no tengo que pensar en absolutamente nadie. Isabela, soy tu madre. Yo te traje al mundo. Acordate, Isabela, cuando tú te tenías 10 años. Ay, ya. ¿Será que se puede quedar en silencio? Pero, ¿por qué eres así tan ingrata con tu madre? Por favor. Isabela, no te vayas, no me dejes. Ya me voy a ir. Eso no era lo que usted quería. Ay, que por si llego tarde, que yo no deje. Ya. Pero esta no es manera de solucionar las cosas. Mira, Isabela. Yo te quiero... Ya, 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 ya. Eh. Isabela, no me dejes solita. Esta casa para mí es muy grande y tú y yo aquí vivíamos muy bien. Sí, pues buscá con quién vivir entonces porque yo me voy. Ay, Dios mío. Por favor, no te vayas, deja a su aquí. ¡No! Déjeme. No te vayas, hija. ¡Déjeme! Piensa en mi dolor, piensa en todo, por favor, sí. No te vayas, hija. Ya, salve a mí, ya. Hija, no te vayas. Por favor, no te vayas. Ay, Dios mío. Sí, claro que sí. Dale, de una. Cuenta conmigo para el negocio. Parece perfecto. Mañana nos reunimos. Vale, vale. Mañana está perfecto. Sí. Bueno, te dejo que tengo cositas que hacer. Más tarde hablamos. Vale. Vale, chao. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien. ¿Con quién hablabas? Mi amor, estaba hablando con un amigo que me está proponiendo un negocio. Quiere trabajar conmigo, entonces estamos cuadrando unas cositas. Ay, ¿y negocio de qué? Pues amor, mira, tengo que reunirme con él mañana y hablar con él muy bien unas cosas. Y según a los acuerdos que lleguemos, te cuento. Ah, bueno. ¿Y a ti cómo te fue? Mal. Otra vez me puse a pelear con mi mamá. Ay, Dios. Otra vez tu mamá. ¿Y qué pasó? Es que ya es demasiado cansona. No me deja vivir, literal. Hablando de eso, te quería preguntar algo. ¿Sí? Sigue en pie la de irme a vivir contigo. ¿De verdad, mi amor? Sí. Obvio, mi amor, claro. Tú sabes que mi casa es tu casa. Ay, amor, pero entonces sería para irme, ya. Yo traje mis cosas. ¿Ya? Pues sí, amor, ya. ¿Y ya hablaste con tu mamá, todo? Ay, no. Yo no tengo nada que hablar con ella. Pues, mi amor, si estás segura, pues vamos. ¿Sí? Sí, dale, claro que sí. Pero me ayudas con el bolso. Claro, mi amor. Es que está muy pesado. Vamos. Y voy a hacer que conmigo vas a ser muy feliz. Vamos. A ver, me toca caminar un poquito. Dale, no importa. Mi amor, me pican mucho los mosquitos. Ay, mi amor, eso ya a eso estabas acostumbrando. Vamos a ver. Bueno, mi amor, mira. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Y tu casa también. ¿Ves? Ajá. Bienvenida, mi amor. Esta es en tu casa. Gracias. No, no, porque le faltas un poquito de aceite nomás. Tranquilo. Bueno, mi amor, vente y muestre un poco. Mira, está la cocina. Ahí queda la sala. Y por aquí está la habitación. Vente a la bolsa. Ay, bueno, mi amor, ya llegamos. Esta es la cama. Sí, mi amor, aquí vamos a dormir. Igual el colchón es muy, muy común, mi amor, no se preocupe. Bueno. De todas formas, cuando yo esté, pues ya trabajando con mi amigo y tengamos el negocio y todo, pues ya vamos a comprar más comodidades. Bueno. Sí. Mi amor, ¿tú estás bien? Sí. No me pasa nada. ¿Segura? Si te siento como un poquito, no sé, como bajita. No, no pasa nada. ¿Segura? Sí. Bueno, mi amor, yo voy a salir un momento que me tengo que encontrar con unos amigos. Voy a hacer unas cosas y ahorita nos vemos. ¿Dónde puedo acomodar mis cosas? Eh, mi amor, yo guardo mis cosas en una bolsa mientras consigo un clóset. No, mira a ver dónde las puedes acomodar y ahorita vengo, bueno. Dale. Chao, mi amor. Chao. 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 Una bolsa. Es que no tiene nada. Rica, es como tiene salvajada. Y solo hay una. Se me hacía la almohada por cartelizar. Ay, no. Si estás menos sin error. No. ¿Y se te hace todo esto, Anja? Ay, no. Si aquí no hay clóset por bonidor, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a tocar dejar todo en el bolso. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué? Si yo no me portaba mal con eso, ¿por qué se me fue mi chiquito? Yo lo único que fui a hablarle bien, darle consejitos porque me abandonó mi muchachita. Dios mío, ¿qué hice de malo? Ayúdame. El solo corregir a mi hija me llevó a esto. La perdí, la perdí. Dios mío, ayúdame. Mi niña va a llevar del bulto. Me la van a poner a aguantar hambre. Necesidades, ¿por qué? Ay, no. Dios mío, ilumíname, ilumíname, que mi muchachita vuelva. Dios mío, tú siempre me has hecho los milagritos y tu virgencita de Guadalupe. No me abandonen, que yo no quiero estar sola en esta casa, yo la quiero a ella. Escúchame, Diosito, por favor. Ay, yo sin ella no soy nadie. Isabela. Isabela, despierte. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Ya he dicho que estabas con unos amigos. Salí con ellos, yo te dije ayer. Sí, pero mira la hora que es. No, 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 a ver, a ver. Hay una cosa que tiene que quedar muy claro. Está bien que tú seas mi novia, que vivas ahora conmigo, pero eso no quiere decir que me vas a controlar. O sea, yo necesito mi espacio, yo necesito mi libertad. A mí no me gusta que me controlen, ¿estamos? A ver, ¿qué hiciste? ¿Desayunar? ¿Desayunar? Eso obvio, no es la hora que es, es hora de desayunar. Nada, es que yo no sé cocinar. Además, estaba dormida. Ay. Yo no puedo con tanto. Voy a ir a comer algo afuera y ahorita hablamos. No, espere, espere, espere. Llévenme. Yo también tengo hambre. Yo me cambio rápido. ¿Qué? Pero si tienes hambre, ¿por qué estabas dormida y no cocinaste? O sea, si tuvieras la verdad cocinada. Pues porque no sé. Mira cómo resuelves. Pero, ¿qué pereza? ¿Yo qué hago en esta casa que no hay nada? Ay, no, qué cansancio. Dios mío, esta madrugadera. Ay, ya no me hallo. Ay, qué locos. ¿Cómo estará pasando mi muchacha? Si me la están tratando bien, que no esté aguantando hambre. Ay, no, 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 no. Me está preocupación. No sé qué hacer. Ay, cada día que pasa la extraño más. Ya hasta el uniforme me queda grande. Estoy más flaca todos los días de pensar y pensar en mi muchachito. Ay, qué vida le estará dando ese hombre. Ay, Dios mío, tráemela de regreso. Tú nunca me has fallado. Todos los milagritos que yo te pido, tú me los das. Ay, Dios mío, hazme un milagro. Por favor, tráeme mi niña. Ya no puedo más. Ya la vida para mí no tiene valor sin ella. ¿Y sabes la que estás haciendo? Organizándome, no ves como el sueldo horrible. ¿Pero cómo que organizándote, ah? Mira cómo está la casa, mira cómo está la cocina. Vos no organizas nada, todo el día te mantienes acostada. ¿Con qué aliento me voy a parar? Sí, casi ni como bien. Ay, solamente me he comido un pan. ¿Pero eso es problema de quién? Tuyo, que no traes nada. No, eso no es problema mío. Eso es problema tuyo porque te la pasas todo el día acostada y ni siquiera cocinas. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a cocinar si no traes nada de comer hasta acá? Estás aguantando hambre porque quieres, porque quieres, porque ahí hay comida, sino que te la pasas todo el día acostada. ¿Usted qué pensaba? Que irse a vivir con alguien era, no, voy a ir a vivir bueno y ya, sin responsabilidades, sin nada que hacer. Tienes que aprender a, o sea, yo te estoy trayendo a vivir a mi casa. Tú me tienes que atender por lo menos, cocinarme, mantener la cama por lo menos tendida, organizada. Yo a usted le dije que yo no sabía hacer nada. Tu mamá tampoco sabía hacer nada y aprendió. Mi mamá tampoco sabía hacer nada y aprendió. O sea, nadie nació aprendido. Tienes que aprender a coger un poco más de responsabilidad. Ah, es que mira, es que nomás mira. Mira cómo huelen las sábanas. ¿No has olido cómo huelen las sábanas? Tienes que hacer algo en la casa. Yo mantengo mucho rato por fuera y tú mantienes acostada. ¿Y haciendo qué? ¿Y haciendo qué? Porque no trae nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Cómo crees que nos estamos sosteniendo? Por mí. En este momento me tengo que ir a encontrar con un amigo que estamos haciendo un negocio. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Póngase a hacer algo de verdad, de verdad. Tienes que ser un poco más útil. ¿Quiere una mujer útil? Es que se busque otra. Ya me alcancé. Yo me voy de esta casa. Que aguante hambre él, que organice él, que haga las cosas él. ¿Mami? Mi muñeca. ¿Qué haces aquí, princesita? Mami, te extrañábamos mucho. Ay, ¿qué te pasó, mi muñequita? ¿Por qué estás tan ojerosita, mi amor? Ay, ya me estaban tratando muy mal y casi no podía comer. Y mira, estás toda acabada igual que yo, mira. Hemos pasado por muy malos momentos, hija. ¿Pero te vienes a quedar conmigo? Sí, mami, yo no aguantaba más allá. Te extrañábamos mucho. Tenías toda la razón. Ay, tan bello, mi mamá. Nunca me debí de ir. Yo te dije que las mamás siempre tenemos la razón en hablarles, en decirles qué les conviene y qué no les conviene. Mi amor, ¿es así o no es así? Sí, señora. ¿Me vas a prometer una cosa? Sí. ¿Que estás aquí? ¿Seguro? Sí, señora, lo que sea. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, yo te voy a recibir mi vida con una condición. Y eso es para que aprendas a ser más mujer, tengas más responsabilidades en ti misma. Y hoy o mañana te casas con un buen hombre. Sí, señora. Se pasas a hacer todo, te vas a encargar de la casa porque yo ya no doy más, yo ya me siento malita, me canso mucho con el trabajo. Tú sabes que no todo el día oleando estoy en la calle, es duro, me duele la cintura, quiero que te encargues de la casa, de que si vas a estudiar, si vas a volver al colegio, salgas a la hora y te vienes para la casa, cocinas y no sabes, yo te enseño. Por favor, yo con lo que sea, pero que tú me enseñes, sí. Sí, yo te voy a enseñar, mi princesita, lo importante es que estás aquí y entonces... Ya no te voy a dejar más sola, mami, nunca, yo voy a hacer lo que sea. Seguro, mi amor, vas a cambiar. Sí, de ahora en adelante voy a cambiar. Y yo te voy a ayudar, te voy a enseñar a cocinar, a ser una mujer responsable, a vestirte muy bien, porque mira, mi amor, cómo vienes. Sí, me lo prometes. Te lo prometo. Vamos a ser una mamá y una hija felices, sí, sí, señora, juro. Bienvenida otra vez a tu hogar. Ay, Dios mío, gracias por haberme traído mi niñita. Ay, mami, gracias por recibirme de nuevo. Yo sé que no lo merecían y que merecías pasar por todo eso, de verdad, discúlpame. Bueno, ya no, ya no hablemos más de estas cosas, vamos a hacerte cuenta que aquí no ha pasado nada. Y te voy a llegar a ayudar tu ropita al cuarto. Y vamos a organizar. Sí, gracias, mami. Vamos para tu cuarto. Yo te ayudo a organizar tus cosas. Gracias. Gracias.